Nada es coincidencia en medio de nuestra vida. Todo lo que ocurre tiene una razón de ser, y una valiosa energía que resulta importante y necesaria para nuestra vida. No existen las casualidades, ni mucho menos los eventos aislados. Y ahora que lo sabes, atento, porque si llegaste hasta aquí hoy, fue porque así Dios lo dispuso, así lo quiso el universo, y tu alma con sutileza te guió. Y lo hicieron para que en este día de hoy pudieras recibir el preciado regalo que te vengo a entregar. Yo simplemente te entrego este conocimiento, porque ese mensaje en realidad proviene de mucho más arriba, de nuestro Creador, de las energías divinas que circulan por todo el universo, porque así de maravilloso es todo lo que nos rodea, que ve nuestras necesidades y las cubre. Tu ser pedía recibir esta herramienta, este poder, este preciado bien, y el universo te condujo hasta este espacio para que lo obtuvieras, de la mano de Dios, y usándome a mí como su mensajera, porque no soy más que el instrumento del Padre para ayudar y brindar luz a sus amados hijos. Dios, yo soy solo un alma al servicio de la luz, del Padre y de la divinidad. Mira lo maravilloso que es el universo que habitas, que conspira con nuestro Creador para que no nos falte nada, y para que aquello en lo que nos hemos podido quedar un poco estancados, sea por su gracia y por tu fuerza superado. Tu vida es muy preciada para el Creador, y por eso me ha pedido que llegue hasta aquí para compartir contigo y con todos los que lo necesiten una serie de hermosos decretos, los cuales tienen el completo potencial de cambiar todo en positivo. Lo que hoy se presenta ante ti no es menos que una muestra de infinito amor del Padre, quien te creó para que seas feliz y vivas en bienestar, y quien no dejará en ningún momento que experimentes carencias, ni mucho menos permitirá que caigas. Te respalda un Padre protector, un Dios maravilloso y de infinito amor y compasión por cada uno de sus hijos. Así que no dudes en alegrarte por recibir este pequeño recordatorio de su presencia en tu vida. En algunas ocasiones, estos pequeños recordatorios llegan a sorprendernos fuertemente porque sentimos estar muy alejados del Padre. Pero es que la manera en que muchos ven a Dios no es la correcta, pues se han dejado influenciar de esos comentarios que lo colocan como un ser iracundo cuando fallamos o nos alejamos de él, por lo que muchos optan por estar completamente lejanos de su presencia. Sin embargo, si esta es la óptica que tienes hasta el momento presente, te invito a que junto conmigo te sumerjas en una serie de reflexiones que pueden hacerte despertar ante una realidad completamente distinta de la que tenías. Aventúrate, para que de mi mano profundicemos en las intenciones que el Padre tiene para tu ser, la manera en que nos brinde herramientas para lograr todo cuanto nos propongamos en la vida. Hacerte consciente de esto puede ser lo único que te hace falta para alcanzar todas las metas que te has trazado. Y yo seré muy feliz de ser parte de ese proceso. Pero a fin de cuentas, todo el mérito lo tiene Dios y el universo, quienes no desamparan a ninguna de las almas y están constantemente trabajando a favor de cada una de ellas. ¿Tienes idea de la cantidad de personas que hay en todo el mundo? Y todas ellas resultan hijos de Dios, por lo que el Padre Creador les cuida, atiende y vigila, sin hacer excepciones o sin entregar a una más amor que a otra. Este es un trabajo extenuante, uno que nuestro Creador realiza sólo para recibir la satisfacción de vernos triunfar. Y lo único que impide que Él logre vernos así, somos nosotros mismos, pues en la misma forma en que nos apoya incondicionalmente, también ha puesto en nuestras manos el poder para acceder a todo lo que deseamos y la decisión de conseguirlo o no. No hay nada más importante que tú y la determinación que tomes de ser feliz, pues el Padre la respeta y la apoya, pero si por el contrario nos quedamos estancados en algún punto por miedo a enfrentar desafíos, a nuestro Padre no le queda otra que alentarnos hasta que nos determinemos a ir por todo. Esta es una decisión que debes tomar todos y cada uno de tus días, pues en cada uno radica un mundo de oportunidades y facilidades para tener todo eso que te has planteado y que te atreves a visualizar en sueños desde hace tanto. De mi parte, mi decisión hoy me ha llevado a enfrentar las barreras de la distancia y encontrarme con todos y cada uno de ustedes, pues sueño que todos comencemos a trabajar en nosotros mismos y hagamos del mundo un lugar mejor. No tienen idea de lo mucho que me llenaría saber que fui parte de ese importante cambio en que cada uno de nosotros ha tomado las riendas de su vida y consigue todo cuanto ha deseado. Es por eso que cada día tomo la determinación de trabajar, aunque sea un poquito, en lograrlo. De todo corazón espero estar acercándome a mi objetivo y ayudándote a acercarte al tuyo, porque más que una competencia, la vida es un precioso viaje de colaboración entre almas, en medio del cual todo aquello que haces por los demás termina repercutiendo de regreso en tu vida. Pero también debemos entender que cada cosa buena que hagamos por nuestra propia alma, al igual que en el caso anterior, va a terminar repercutiendo en la otra parte. Todo el amor y el trabajo que haces por ti va a influir en la vida de las demás personas que viven en la Tierra, porque finalmente todos estamos conectados y no hay ninguna acción que sea aislada o solo nos afecte a nosotros mismos. Debemos comenzar a ver el mundo como una gran unidad, una en la que todos tenemos nuestra responsabilidad y en la que todo se conjuga para determinar de acuerdo con nuestros aportes ese grado de conciencia que maneja la humanidad como un todo. Así que es importante que todos entendamos que cada cosa que decidimos hacer en favor de nosotros o de otros termina teniendo un peso impresionante en la vida de todos los que habitan en este plano terrenal, pero que igualmente cada omisión o cada situación negativa que tenemos en relación a nosotros u otras personas también va a tener un peso significativo para la humanidad entera. Tal y como me gusta observar las cosas, cada uno de los días que vivimos nos posa frente a un universo de posibilidades, en las cuales optar por trabajar en el logro de nuestros sueños nos ayuda a ayudar a los demás y hacer de la realidad que se manifiesta en la Tierra una mucho más bella y armónica. Es por eso que debemos levantarnos con gozo cada día, porque nos regala infinitas posibilidades para ser felices y contribuir con la alegría de otros, pero especialmente hoy nos ha colocado en un punto de inflexión del que no podremos salir siendo los mismos. La información frente a la que te ha situado en el día de hoy es sencillamente transformadora y ha venido preparada de la mano de Dios, quien ha dispuesto todo para que hoy se te regalen estas preciadas herramientas que te pueden llevar a donde tú desees estar. Y es que los decretos que tengo para ti los he preparado inspirándome en los grandes maestros de la metafísica, en esas mentes iluminadas que se atrevieron a regalarle al mundo tan valiosa información, ayudando a que muchas almas despierten en conciencia y precipitando gracias a su acción esa elevación de la conciencia colectiva. Este movimiento tan brusco que experimentan nuestras almas es un eco del importante aporte que personas como la ilustre Connie Méndez le han dado al mundo, buscando que la humanidad llegue a mostrarse en el tope de su potencial. Sin verlo desde un lado consciente, gracias a la acción de estas personas nosotros logramos llegar a este precioso momento, y sin verlo nuestras acciones también están haciendo eco en la vida de otras personas. Es por eso que quiero que te detengas y veas lo importante que es tu felicidad y tu bienestar para el Padre y para el mundo, y consciente de eso, te animes a buscar un nuevo camino para conseguir todo lo que quieres. Uno que no venga dado por el esfuerzo físico, sino por un profundo trabajo espiritual. Tú eres importante, valioso y preciado para el mundo entero, y aunque a veces lo dudes, tienes un papel activo en todo lo que ocurre en nuestra realidad. Por eso deseo que desde el día de hoy, puedas mirarte al espejo y reconocer lo importante y valioso que eres, y además logres mirar con admiración el poder tan grande que hay en ti. Porque en tus manos está todo lo que necesitas para hacer de tu vida eso que tanto anhelas, y nadie puede quitarte ese poder y esas herramientas. Ni siquiera pueden parar su efecto. Lo único que pueden hacer es intentar que las olvides o que les restes importancia. Y para contrarrestar el efecto que este limitado grupo de personas busca causar en ti, está en el universo, nuestro padre y mi persona, que quiere ser el canal que use nuestro creador para decirte lo capaz que eres de lograrlo todo, y que si le permites, te ayudará a conseguir ese éxito rotundo en tu vida y realidad. Hoy es un día realmente maravilloso. Y es que más allá de la casualidad, fuimos reunidos aquí para impulsar nuestras almas hacia la dicha absoluta y hacerlo mediante una preciosa y potente herramienta. Una que solo necesita que te liberes de ataduras mentales e ideas limitantes para que así ella pueda canalizar todo el poder que tu ser retiene dentro de ti. Estamos ante un momento importante y decisivo en el que la decisión que tomes va a afectar no solo tu vida, sino la de todos. Así que no dejes que la determinación sea tomada por el miedo, por la ansiedad o la duda, ni por ninguna otra de esas sensaciones que son tan negativas y contraproducentes. Este es el momento perfecto para que te llenes de valor y vayas un poco más allá de esas sensaciones y de esas ideas que por tanto tiempo marcaron el punto de estancamiento de tu éxito, pero que en esta misma hora quedan sin validez ante las abrumadoras pruebas de la presencia del Padre y de la complicidad del universo para lograr tu éxito. Y es que vamos a explorar por un momento las cosas desde un punto de vista objetivo, porque el mundo solo se divide entre aquellos que logran sus cometidos y los que no, y cada uno decide de qué lado estar. Esta no es una selección que se haga de manera arbitraria, sino que es más bien una libre elección, en la que va a prevalecer tu deseo y tu compromiso, el cual puede estar en seguir tu vida como hasta ahora, esquivando las bendiciones que te envía el Padre y sus guías, o por otro lado puede estar la de comprometerte a trabajar para ti y experimentar la presencia de Dios en tu vida, reconociendo en el camino esos dones que Él mismo nos ha regalado. Esto es algo muy personal, no puede importar a los demás, al menos aquellos que saben que el crecimiento de otros se traduce en el nuestro, y por ello buscan con genuina preocupación ayudar a todos los que les rodean. Obrar en esta forma nos ayuda a acercarnos un poco a lo que Dios quería que fuéramos, y también nos lleva a nutrir nuestro ser y llenarlo de luz, acercándonos gradualmente hasta el Padre y su propósito para nosotros. Cada uno posee un propósito de vida, y éste se termina conjugando con nuestras metas y proyectos, por lo que negarse a trabajar por aquello que deseamos, también se traduce en dejar de trabajar en favor de los planes de nuestro Creador. Todo va de la mano en este mágico universo, y nada escapa del Padre y de sus planes para nosotros. Por eso, debemos llenarnos de compasión y entendimiento, porque incluso esa resistencia que está presentando tu alma, está contemplada en la vía que ha diseñado para que sigas. Nuestras acciones siempre logran acercarnos o alejarnos del punto marcado con una X en esta ruta hacia el tesoro del éxito. Todo va de la mano en este mágico universo, y nada escapa del Padre y de sus planes para nosotros. Por eso debemos llenarnos de compasión y entendimiento, porque incluso esa resistencia que está presentando tu alma, está contemplada en la vía que ha diseñado para que sigas. Nuestras acciones siempre logran acercarnos o alejarnos del punto marcado con una X en esta ruta hacia el tesoro del éxito. Pero incluso aquellos momentos en que nos desviamos un poco son parte del plan. Por eso no hay que preocuparse de más por lo perdidos que hemos podido estar en el pasado. Lo que realmente importa es el momento presente, porque es el que va a marcar todo lo que viene a posarse delante de nosotros. Así que debes dejar de lado todo aquello que vienes arrastrando desde el pasado y que consideras que no te haría merecedor de un regalo tan preciado. Porque entiendo que en muchos casos lo que detiene esa transformación es la misma visión que crea la persona sobre sí misma, en la que no se siente merecedor o apto. Y si este es tu caso, quiero que escuches muy bien estas palabras. Porque muy contrario a lo que piensas, Dios no te ve de mala forma por fallar. Porque como ya te dije, incluso esas caídas y pérdidas que tienes son contempladas por su profundo plan. Entendamos que esos puntos en que sientes que estás perdido o que el mundo se viene sobre ti son completamente necesarios, pues no podrías crecer en la manera en que lo haces si todo en tu vida fuera un estado de quietud y calma. Estos puntos nos ayudan increíblemente a forjar nuestro carácter, nuestra templanza y ponen a prueba nuestra resistencia. Haciendo que con cada uno de ellos que afrontemos, nuestro ser se magnifique, se vuelva incluso más capaz y poderoso que antes y que inevitablemente se acerque un poco más a ese anhelado objetivo. Por eso no debemos dejar que las experiencias pasadas determinen las acciones que vamos a tomar hoy. Porque aquellas cosas solo fueron una preparación que desde el punto de vista que las admires, debieron ocurrir en la forma en que lo hicieron. Ahora bien, lo que ocurra hoy, será lo que va a labrar todo lo que consigas en adelante. Dios siempre está de nuestro lado, incluso cuando las cosas difíciles se apersonan. Porque a raíz de ellas, solo busca permitirnos crecer y tener un nivel de sabiduría superior. Por lo que debes dejar de ver el hoy como una mera casualidad y empezar a darle la importancia que realmente tiene. Porque tu alma está frente a una posibilidad que puede cambiar nuestras vidas. Si observamos con atención a las personas que se han recubierto de miedo y se mantienen en esa zona de confort, observamos que sus vidas parecen no poder ir más allá de cierto límite. Uno que en realidad solo está siendo colocado por la misma persona. Y para aquellos que no entiendan por qué es solo responsabilidad de nosotros mismos el tener trabas o limitaciones en nuestras vidas, debo explicarles que el universo en su infinidad es amplio y presenta oportunidades para todo y todos. Y lo hace no desde una selección de ver quién es más capaz que otro, sino desde una libre elección de lo que cada uno desee para su vida, lo que vibre con su alma y se alinee con sus propósitos. Además de eso, la energía del Padre te respalda para que todas las puertas se abran para ti y que en los momentos necesarios te brinde las guías y el empuje que necesitas. Pero eso solo lo conseguimos desde la premisa de mantener su presencia en nuestras vidas. Pero hay un punto muy importante en todo esto. Y es que depende de nosotros mantener esa presencia en nuestras vidas, en nuestros asuntos y nuestra realidad. Porque el Padre nunca se aleja de nosotros, pero nosotros sí nos alejamos de su ser, muchas veces por miedo a ser juzgados. Debemos entender que Dios no es un ser de ira o de resentimiento. Lo que Él representa como nuestro Creador, trasciende mucho más allá de esos aspectos superfluos y su visión de nosotros es tan profunda que traspasa todas las capas que muchas veces nosotros mismos colocamos desde el ego y el miedo. Aquello que hay en lo más profundo de tu corazón no es un secreto que solo tú conozcas. El universo y el Padre son capaces de verlos y entenderlos, y más que etiquetarte por eso que hay en tu ser, ellos te prestan lo necesario para que sanes y salgas victorioso de cada nuevo desafío. El mundo entero está a tus pies, porque así lo ha dispuesto tu Creador. Y lo único que te impide tener todo eso que tanto sueñas entre tus manos son esas barreras que mentalmente te has colocado, las cuales vienen representadas por ideas, creencias y sensaciones que finalmente no se alinean con el sentir y el amor del Padre para ti. Si nuestro Padre tuviera esa visión que le atribuimos, probablemente muchos de nosotros no tendríamos derecho a una segunda oportunidad para ser felices, porque hasta la más mínima ofensa sería excusa para que nos arrebataran todo lo bueno de nuestra vida. Pero la verdad es que el amor de nuestro Padre es tan grande, incluso infinito, que en su haber no concibe nada que pudiera hacer que alguno de sus hijos perdiera la posibilidad de ser dichoso y pleno. Parte del libre albedrío que se nos ha dado es aquella en que podamos optar por retomar el camino correcto y enmendar lo que en pasado hemos hecho de mala forma, porque tras eso nos espera el Padre con los brazos abiertos y con un infinito mundo de posibilidades abierto para que tomemos de ahí lo que queramos. Pero así como te planteo la posibilidad de enmendar las cosas, te quiero recordar que es importante no ir por la vida caminando con la premisa de que luego podemos arreglar las cosas y por ello nos permitimos obrar de mala forma en este momento. También quiero pedirte que no sigas dejando las cosas para mañana, porque la vida es impredecible y mañana puede ser muy tarde. Esto lo digo especialmente por aquellas determinaciones que son cruciales para nuestra vida, porque aferrados del miedo, muchas veces las postergamos. Es importante hacer en el hoy todo aquello que sea necesario para volvernos unas personas más felices y equilibradas, porque desde nuestro accionar en el día de hoy es que se abrirán las puertas del mañana, siempre ayudados por nuestro Creador y el Universo. Y es que si sabemos habitar en la presencia del Padre, alinear nuestras energías con lo que deseamos y en armonía con el Universo y las leyes universales que nos rigen, la vida para nosotros sencillamente se va a volver tan preciosa y llena de luz que no podremos ni siquiera imaginar la idea de volver a ese estado de confort en el que creíamos que habitábamos bien. Esto sin contar cómo tu vida se va a volver sencillamente visible para los demás. No habrá quien pueda pasar desapercibido el trabajo tan hermoso que estás realizando y las miles de recompensas y bendiciones que sobre ti van a recaer. Así que mantente alegre y enfocado en tus objetivos, porque conforme vayas avanzando, todo aquel reconocimiento y bienestar que deseas tener va a llegar solo, sin necesidad de que tú lo busques o lo anuncies. Mantente firme en la convicción de que el camino que has elegido es el perfecto para ti y de que la presencia de Dios es el mejor lugar para habitar. Porque si tenemos presente a nuestro Creador día a día, Él no dejará de obrar maravillas para nosotros y nuestro crecimiento. Si te queda alguna duda, solo mira la vida de estas personas que son nuestro referente en cuanto a la metafísica se trata, aquellos que han puesto en práctica todo eso que profesan, logrando el éxito y por consiguiente captando la atención de todos. Entre tantos otros nombres podemos conseguir a la ilustre Connie Méndez, quien nos abrió las puertas a entender un poquito mejor la manera en la que el mundo va a operar en nuestro favor si sabemos equilibrar nuestro interior y calibrar esas energías que brotan de cada uno de nosotros. Esta autora además fue tan allá como para darnos una serie de herramientas que correctamente empleadas garantizan a nuestro ser lograr el éxito en cada uno de los proyectos que emprenda, dejando de nuestro lado la opción de realizar este trabajo a profundidad y conseguir avanzar un poco más en nuestro viaje. Cada uno de nosotros se encuentra en este plano en un viaje maravilloso de conocimiento, de autodescubrimiento y de evolución, en el cual no fuimos simplemente arrojados, sino que se nos envió con una mochila llena de bellos dones, de bellas capacidades y herramientas, sumando con nuestro andar cada vez más a este kit de primeros auxilios del alma. Y es justamente eso lo que quiero hoy para ti, sumar un poco más de aquello que te hace bien y te es útil. Por eso es que hoy voy a hablarte un poco más de las herramientas que a partir de hoy quiero que pongas en uso. Vamos a profundizar nada menos que en los decretos, porque estos son una magnífica forma de ayudar al universo a entender aquello que queremos, permitiéndole ordenar todo en la forma justa para que alcancemos lo que buscamos. Algunos han tomado estos decretos como simples palabras, pero esto solo ha ocurrido desde el desconocimiento, porque el acto de decretar va compuesto de mucho más que solo palabras. Y puede que incluso tú estés un poco desorientado en el tema. Por eso te explicaré brevemente. Cuando nosotros nos atrevemos a decretar y lo hacemos en forma correcta, cada una de esas palabras va acompañada de energía, una que le imprimimos nosotros. Si solo repetimos oraciones por repetir, el universo no las tomará en cuenta, porque lo que en verdad es un factor determinante para él es la energía que desborda de nosotros en cada día y en cada momento. Así que si en realidad deseas esos maravillosos resultados, debes llevar este trabajo a lo más profundo de tu ser, sin titubeos y sin dudas, porque en realidad hay un mundo de maravillas tras ese cambio de visión y tras esta limpieza del ser para usar su energía en aquello que realmente deseamos. No hay excusa que valga si se habla de cuidar de nosotros, y mucho menos si hablamos de reconectar con Dios, porque la verdad es que muchas veces esa sintonía entre el Creador y nuestra persona se pierde. Y en gran parte viene dado por ese cambio de vibración que en nosotros se produce tras recibir y comenzar a albergar energías negativas. Es vital que entendamos que si se quiere usar esta poderosa herramienta transformadora de nuestra vida y de nuestra realidad, en medio del proceso para hacerlo, no hay espacio para las energías negativas y para los temores. Este es un camino que debemos aprender a transitar con fe y convicción, pero sobre todo con nosotros mismos como los más fieles guardianes de cada uno de los espacios internos que poseemos. Si Dios nos respalda, no hay ni la más mínima razón para permitir que los factores externos quieran venir a tomar un poder que en realidad no tienen en nosotros o lo que nos ocurre. Porque si hay algo que es verídico, es que sólo nosotros mismos le terminamos dando poder a lo que hay fuera de nosotros. Si nuestra fe es firme y nuestro corazón ha aprendido a confiar en Dios y en nuestras capacidades, sencillamente no hay espacio para que las cosas de fuera tomen ni la más mínima determinación en nuestra realidad. Hoy cada uno de nosotros toma en sus manos las riendas que guían nuestra vida y las herramientas que construyen nuestra realidad, y decidimos usarlas en nuestro favor y nunca en nuestra contra como muchas veces ha terminado ocurriendo. Todo lo que en el pasado falló en nosotros debido al miedo que se nos infundó sobre fallar, va a ser desestimado y desechado, porque hemos entendido que si no somos nosotros mismos fieles guardianes de lo que queremos, nadie más lo va a hacer. Tomemos este momento como uno que resarcimos, ese tiempo que hemos estado distantes de Dios y lo hacemos empeñando nuestra confianza en el camino, en medio del cual nos ha colocado, además de en esos dones que nos regaló a todos y cada uno desde el día de nuestra creación. Hoy quiero que te mires en el espejo y quites esas caretas y falsas imágenes que te ha colocado el ego, dejando de lado el panorama que pintan las interacciones sociales a partir de los cuales clasifican a las personas más capaces y exitosas. Porque en realidad Dios no hizo a personas más fuertes o exitosas que otras. Todos tenemos ese mismo poder, uno que es infinito en cada una de las almas que han sido colocadas en la tierra. Pero lo que sí varía de una persona a otra es la responsabilidad y el compromiso consigo mismo, además de una buena o mala disposición a aceptar el conocimiento que viene desde el Padre y el Universo. Ten eso siempre presente en tu mente y no permitas que nadie te distraiga, porque estás muy cerca de la meta, y lo sé porque al haber llegado aquí, es un fuerte presagio de la manifestación de tus sueños. Puedo ver desde aquí cómo tu alma se alegra con esta noticia. Así que en este momento quiero que tomes unos breves minutos para hacer los siguientes decretos junto a mí, los cuales poco a poco van a reprogramar a tu ser para que edifique esa realidad soñada, además de que harán que el Universo reciba la información correcta sobre lo que tu alma aspira, ayudando a ordenar todo para que abraces esa meta y esa vida soñada. Así que busca un espacio donde puedas estar en completa calma, donde seas capaz de escucharte a ti mismo y de apagar por unos breves minutos el ruido del exterior, porque ahora solo vas a ser tú en conexión directa con Dios, el Universo y tu alma. Respira profundo. Ábrete a que la energía corra libremente desde ti hasta la infinidad del Universo y repite las siguientes palabras. Yo soy un ser completo. Yo soy capaz. Yo soy exitoso. Yo puedo conquistar todo lo que me proponga, porque yo soy la presencia de Dios. Yo soy paz y tranquilidad. Yo soy armonía. Yo soy equilibrio. Yo soy luz y soy balance en mi vida y en todos los aspectos de ella. Yo soy hijo de Dios. Yo me muevo en la divina presencia del Padre. Dios está presente en todo lo que hago. Por eso camino confiado. No hay temores en mí porque el Padre los disipa. La paz del Padre inunda mi vida. Yo soy un ser valiente. Yo afronto la vida con coraje y puedo con todas las circunstancias que se me presentan al andar, porque estoy respaldado por el Universo y por Dios. El pasado no existe para mí. Todo lo que ocurrió pasó en perfección. Yo confío en el presente, porque cada cosa que me pueda presentar va a ser en beneficio de mi alma y de mi evolución. Yo estoy segura de mi futuro, porque todo lo que me depare vendrá dado por la mano de Dios y el Universo. Yo habito bajo la sombra de Dios y ella me protege de todo lo negativo del mundo. Yo irradio luz, una luz que proviene de mi Creador y su presencia. Yo recibo la sabiduría del Padre, que es fuente inagotable de bendiciones y conocimiento verdadero. Yo recibo y acepto las guías que el Padre me envía. Yo recibo las energías que vienen del Padre, las cuales nutren mi alma, mi ser y mi vida en general. Yo acepto mi origen. Yo fui creado por Dios a su imagen y semejanza. Por eso es que yo soy perfecto, perfecta. Dios es la llama que arde en mí. El Padre me purifica y me perfecciona por acción de su mano y de su voluntad, porque la voluntad del Padre es amable conmigo. Yo soy la promesa de Dios para mi vida. Yo acepto mi propósito en esta vida. Yo soy un instrumento de Dios. Yo soy muestra de su infinito amor y compasión. Yo soy sano y estoy libre de dolencias y de malestares. He sido sanado por la mano de Dios. Su amor me ha restaurado. Yo tengo libertad. Dios me ha hecho un alma libre y plena. Dios me conduce por los caminos del éxito y la prosperidad. Yo soy abundante. Yo soy próspero. Yo soy estable en todo aspecto de mi vida. El dinero llega a mí con facilidad y comodidad, porque llega directamente de la mano de Dios y el universo. Yo acepto y recibo por amor los recursos que Dios me envía a mi vida. Yo multiplico las bendiciones que llegan a mi vida, porque entiendo que Dios me usa como su instrumento en la tierra. Yo estoy lleno de gracia de Dios y la reparto en la tierra en su nombre. Yo soy la presencia del Padre. Yo hago sentir a quienes me rodean la presencia del Padre. Yo soy luz que ilumina la vida de otros. Yo soy el milagro por el que muchos han orado. Yo soy la manifestación de la bondad del Padre en la vida de otros. Yo puedo con todo lo que se presente en mi vida. Yo soy la gracia del Padre, y por eso puedo superar todo lo que se posee en mi realidad. Yo manifiesto con facilidad todo lo que deseo. La vida me sorprende con cosas maravillosas, y yo imparto ese amor y esa increíble luz a todos quienes se cruzan conmigo. Yo soy valioso y lo reconozco, y hago que todos también vean su valor. Yo soy un agente de cambio. Yo soy un ser magnífico. Y yo solamente tengo abundancia en mi vida. Yo multiplico con facilidad todo lo que es bueno. Yo soy la gratitud, y desde la gratitud llega todo a mi vida. La gratitud ha abierto las puertas de oro para mi ser. Yo vivo en bendición y gratitud. Yo reparto bendiciones a todos quienes están a mi alrededor, incluso a las personas que solo se cruzan por un breve instante conmigo. Hoy me abro a que el Padre ejecute su perfecta obra en mí. Yo permito que la energía del Padre me transforme para mejor, y haga de mi realidad lo que realmente debe ser. Confío en su amor y en las habilidades y dones que ha puesto en mí. Gracias, Padre, porque sé que aquello que anhelo se va a manifestar en mi realidad por la acción tuya, en completa armonía con el universo y con sus energías. Gracias porque sé que hoy, como siempre, me has escuchado, y hecho está. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Rápidamente vas a ver los cambios que este ejercicio comienza a provocar en tu realidad, y me gustaría mucho que me los contaras, y así poder lograr animar a otros a unirse a este camino. Así que pasa por los comentarios y cuenta un poco de lo que has vivido a partir de estos decretos. También puedes compartir esta información con un ser que sientas que lo necesite, y suscribirte a este canal para mantenerte constantemente aprendiendo a partir de nuestros bendecidos encuentros. Y ahora es momento de despedirnos, pero te envío mucha luz y fortaleza para afrontar esta bella transformación. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!